Con una pluma en la mano y un papel sobre la mesa Voy a empezar el corrido de un amigo de mi tierra Periodista y locutor, hombre de grandes empresas En su larga trayectoria muchos cargos ha tenido Y no le han quedado grandes, por el contrario muy chicos En la prensa y en la radio, él siempre ha sobresalido En la ciudad de Durango, por todos muy conocidos Es don José Guadalupe, Martínez su apelativo Un hombre a carta cabal, respetado y muy querido Actualmente es director de la gran revista Z De fama internacional, que se lee por donde quiera Porque habla con la verdad, a cualquiera le interesa No quiero que estén pensando, que hablo nomás por hablar Al hombre que honor merece, honor se le debe dar Un corrido es poca cosa, yo creo que merece más Ya con esta me despido, aquí termina el corrido Estos versos los confuso, dijo Castro un buen amigo A don José Guadalupe, un hombre muy distinguido